Música ¿Quién están preocupados los docentes del municipio de Remedios por el alto nivel de deserción escolar en la zona? Según los profesores, desde muy temprana edad, los niños abandonan las aulas de clase para dedicarse a trabajar en la minería. Nathalie Giraldo, denos un ejemplo de un grupo de estudiantes. ¿Cuántos niños dejan de estudiar? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio y Televidente. Es claro que sí, las cifras son muy preocupantes. Por ejemplo, de un grupo de 20 niños, 8 dejan de asistir a las aulas de clase para ir a trabajar a las minas. Y no solo eso, una sola docente está encargada de los niños desde preescolar hasta quinto de primaria. ¿Vamos a la descargar de mineros o no? ¡Sí! Ella es Noely, la única docente encargada de los cinco grupos de primaria del Centro Educativo La Conquista de Remedios. Su labor, más que pedagógica, es para que los niños no abandonen las aulas de clase. Los niños se están yendo de la escuela debido a la minería, de que ellos, desde muy temprana edad, quieren estar ejerciendo la minería. En el grado primero, con 20 niños, y en la fecha en que estamos, vienen 12. La escuela está ubicada en la vereda Marmajón, un lugar alejado del casco urbano de Remedios, donde la única opción de trabajo es la minería. Es importante concientizar a los padres de familia para que a los niños les enseñemos o los orientemos de que hay otras opciones diferentes a la minería. Las casas, asistencia de los estudiantes, evidencia la ausencia del Estado en la comunidad. El gobierno debe pensar en la estructura, mejorar, mejorar en las bibliotecas, en los parques, en que los niños tengan más opciones de ir a leer. Noeli no está en contra de la minería, pero sí intenta que los niños tengan otras opciones de vida. Y una buena noticia es que la alcaldía de Remedios recibe dos escuelas donadas por una empresa privada, lo que garantizará que el municipio comience a legalizar para que se conviertan en escuelas públicas. La escuela fue construida hace varios años por una empresa minera que luego la abandonó. La comunidad se apropió de ella, pero no recibió auxilios, pues hace parte de terrenos privados. Por fortuna el panorama será diferente, pues Gran Colombia Gol, dueña del título minero de la zona, donó el terreno a la comunidad. Nuestra iniciativa de educación para el futuro lo que busca es generar nuevas competencias, habilidades para los niños y para los jóvenes de la región. Desde hace más o menos unos dos años, en unos convenios que tenemos con la alcaldía de Remedios y de Segovia, hemos venido trabajando para mejorar esas condiciones de las escuelas. La donación es una esperanza para mejorar la educación de los niños. Significa mucho mejoramiento para los niños, porque la escuela necesita mucho, sobre todo restaurante. Ellos necesitan mucho como para educación, profesores, porque hasta el momento no hay sino una. Ahora la alcaldía entrará a legalizar la escuela como pública y de esta forma recibir los beneficios del Estado. Esta comunidad pide más presencia del Estado, pues faltan parques, bibliotecas. Compañeros, me despido desde el municipio de Remedios, en la vereda Mar Mahón. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias. Muy buenas tardes.